Muy buenos días, estimados colegas, hoy vamos a tener una vez más el privilegio de abordar un tema no menor, nos vamos a poder deleitar en un tema que no solamente compara el método establecido como método estándar para la valoración de las arterias coronarias en una subpoblación de interés particular, lo que son los receptores del trasplante cardíaco, sino que, bueno, en ese contraste entre lo que es la modalidad actualmente recomendada y la propuesta AKPRO AJR hace unos tres años atrás, además se realiza entonces una asertiva sugerencia a las guías vigentes que creo que es de suma utilidad para nuestro pensamiento como radiólogos en formación y a través de esto nos permite tener como una ventana más a lo que es el mundo de las cardioimágenes de esta manera, a punto de partida de este tema, podemos ir adentrándonos un poquito más en cuestiones afines de este gran universo, por así decir, de conceptos para poder familiarizarnos con eso. Tener en cuenta, como de manera introductoria, que la vasculopatía de halo injerto cardíaco es la principal causa de muerte en el primer año postoperatorio tras el trasplante cardíaco. Algunas abreviaciones que se van a realizar, bueno, postoperatorio POP, HTX, por sus siglas en inglés sería heart transplant o trasplante cardíaco, y lo que sería CAB, vasculopatía de halo injerto cardíaco o cardiac allograft vasculopatía en inglés. Entonces, esto es la principal causa de muerte que hemos mencionado y la frecuencia va en aumento a medida que los años van alejándose, avistándose en sentido longitudinal desde la cirugía, de donde tras el primer año postoperatorio tenemos un 8%, una cifra no menor, de pacientes que presentan, ahora vamos a ver en qué consiste esta vasculopatía. A los 5 años ya aumentan casi un tercio de los pacientes y a los 10 años de trasplante cardíaco ya la mitad de los pacientes presentan esta vasculopatía de halo injerto cardíaco. ¿En qué consiste? Esta patología consiste en una hiperplasia concéntrica difusa de la capa íntima de las arterias coronales o de las arterias en general. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque tiene características que nos van a ser necesarios un análisis crítico para ver qué es la modalidad mejor actualmente disponible. Y esto es el planteo de este artículo. Tener en cuenta un dato importantísimo, que la isquemia en los pacientes postoperatorios tras el trasplante cardíaco cursa de manera asintomática debido a la denervación del corazón implantado. Entonces, lo que nos traduce en un infarto silente, donde no vamos a tener los características, los síntomas del dolor cordial opresivo u otros síntomas que nos estén indicando la presencia de un posible síntoma coronario agudo, de donde por esta razón misma se recomienda la realización de anclografía coronaria invasiva o nuestro medio llamado cine coronarigrafía, cada año o seis meses, con todo lo que esto implica, digamos, haciendo un estudio invasivo y la regularidad. Entonces, lo que hablan aquí es que la precisión diagnóstica es limitada de esta modalidad por, digamos, el desafío de estar evaluando una patología concéntrica difusa que afecta la pared vascular. De manera, entonces, difusa y concéntrica no es una placa terremotosa que vamos a ver nítidamente en la angiografía coronaria invasiva como tal, sino que son cambios muy, muy sutiles, difusos, concéntricos, de donde otro, digamos, dato de interés e importancia es que la pared vascular es de limitada valoración en lo que es la cine coronarigrafía. No estoy hablando acá de la oclusión causada por, digamos, un lumen comprometido, una oclusión, claro que sí se va a ver, está comprometida ahí la pared vascular, pero diferente es algo que está sucediendo, digamos, externo al relleno de contraste, lo que serían cambios a la pared vascular en sí, de donde, bueno, donde está disponible el ultrasonido intravascular por cateterismo o lo que es la tomografía por coherencia óptica. Digamos, esto obviamente puede arrojar más luz, pero esto no es algo establecido como rutinario, tiene un precio elevado, no está incluido en las recomendaciones vigentes. Entonces, acá se introduce lo que es el concepto de la angiografía tomográfica coronaria, abreviado por sus siglas en inglés, Computed Tomography and Geography, de las coronarias, CTA. Esto permite una visualización no invasiva con precisión alta, donde se ha establecido que detecta de 1,5 a 2 veces más segmentos coronarios con pacientes escleróticos que la sinicoronografía, vale la redundancia de manera no invasiva. Bueno, el tema es esto, que la frecuencia cardíaca de reposo es más alta en pacientes con trasplante cardíaca. Esto se debe a que el control por el sistema nervioso autónomo, ya sea simpático o simpático, digamos, el paciente carece de este control dada la denervación quirúrgica. Entonces, esto potencialmente plantean, y muchos autores anteriores han planteado esto como un limitante, las guías también tienen esto como un potencial limitante, pero esto es lo controversial y lo bonito de este tema, que bueno, el replanteo está justo enfocado en acá, en este punto. Pero como desde un punto de partida teórico, entendemos que si la frecuencia cardíaca de reposo es más alta en estos pacientes post-traplante, sería un limitante de la precisión, de donde normalmente lo que se ha hecho entonces para compensar esto es, digamos, la realización de estudios gatillados electrocardiográficamente de manera retrospectiva. Y quiero hacer una breve mención de esto, porque bueno, lo hemos hablado muchas veces, pero como un refrescante, un refresh a este punto, es que yo puedo realizar un estudio de manera prospectiva o retrospectiva en cuanto al gatillado sin fiel. Cuando yo lo estoy haciendo prospectivamente, entonces estoy eligiendo en qué punto, digamos, en qué porcentaje, en qué punto de tiempo del ciclo cardíaco se saca cada imagen y con esa imagen, digamos, supongamos a tal porcentaje del ciclo cardíaco. Siempre va a ser lo mismo. Estoy teniendo como referencia la electrocardiografía que tengo, digamos, corriendo en el tiempo real. Y entonces esas imágenes no representan a todo el ciclo cardíaco, sino en momentos seleccionados del mismo. El tema es que si tengo una frecuencia cardíaca alta, esto me es muy difícil porque, digamos, por pequeñas variaciones o ante un ritmo alto, voy a perder, digamos, el punto preciso del ciclo cardíaco y voy a tener significativos artefactos si lo hago de manera prospectiva cuando la frecuencia cardíaca es alta. De donde si la frecuencia cardíaca es alta, vamos a ver cuánto, normalmente se realiza entonces un estudio con gatillado retrospectivo, que significa que yo cubro con imágenes todo el ciclo cardíaco. Luego, como, digamos, cuestión de posprocesamiento, en el posprocesamiento yo evalúo, digamos, las imágenes, la computadora elige los puntos del ciclo cardíaco que, digamos, evite la mayor cantidad de artefactos, pero tienes que tener, digamos, un pool de imágenes que representan a todo el ciclo cardíaco para evitar justamente los artefactos. El tema es que la irradiación es mucho, mucho mayor cuando estoy cubriendo todo el ciclo cardíaco y esto es un estudio de rutina cada seis meses a un año en pacientes que, por las razones de su inmunosupresión, de por sí tienen un riesgo oncológico mayor. Entonces, bueno, lo que las guías están, digamos, poniendo es freno justamente por esta razón, pero vamos a ver que no es necesariamente tan así, pero vamos a ver por qué. Por esto es que el uso no se ha generalizado de esta modalidad, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos mencionado el gatillado prospectivo, requiere una dosis menor de irradiación, pero el tema es que normalmente, habitualmente, requiere, según las guías, una frecuencia cardíaca menor a 65 latidos por minuto, donde estos pacientes justamente post-transplante, debido a la falta de denervación, tiene una frecuencia cardíaca más alta normalmente. Entonces, es como que un dilema, por así decir, ¿no? Ahora, los pacientes post-transplante, además de la mayor frecuencia cardíaca, también tienen menor variabilidad de la frecuencia por la denervación autónoma. Entonces, esto es lo que plantea un potencial de diagnóstico con buena calidad y baja dosis. Entonces, el objetivo de este estudio fue valorar la calidad de imágenes, digamos, de tomografía con baja dosis, gatillado prospectivamente en pacientes receptores del trasplante. Bueno, entonces, mencionar que se realizaron, digamos, una revisión retrógrada, digamos, una retrospectiva de los pacientes que habían razón de su trasplante cardíaco, número 50, recibido esta modalidad de imágenes versus controles, 50 en número, y estos controles fueron seleccionados para ser tan semejantes como fuera posible a los trasplantados. Entonces, los criterios de emparejamiento fue edad, sexo, el índice de masa corporal, frecuencia cardíaca, fase de adquisición, o sea, si se consiguió en sistólica o diastólica, y lo que es la dominancia coronaria, o sea, izquierda o derecha. Entonces, esto, bueno, tiene que ver con cuestiones anatómicas, digamos, que hemos repasado en otro momento, de donde, digamos, viene la irrigación de la cara posterior, si del circuito izquierdo o del circuito derecho. Entonces, bueno, se realizaron estudios con un solo tipo de tomógrafo, con 256 canales, donde, bueno, se realizó entonces el gatillado prospectivo, el gatillado en sistólico, cuando la frecuencia era mayor a 80, en diastólica, en igual o menor a 79. Ahora, entonces, acá es lo que mencionamos, sin entrar en muchos detalles, pero en el ciclo cardíaco, cuando era gatillado en sístole, era en el tiempo, desde cero a cien, digamos, de R' sería en porcentaje 40, acá 78, o sea, más avanzado, lo que sería diastro. Se realizó inyección en cuatro fases de yodo, una velocidad de 4 a 5 a 5 mililitros segundos, obviamente, si se envolvó con esta solución salina, entonces, luego, lo que se realizaron fueron valoración de todos los segmentos coronarios, mayor de un milímetro y medio, con diferentes secuencias, lo que sería el plano de adquisición axial, después las reformaciones multiplanares y lo que es de máxima intensidad. Después, bueno, lo que fue el objetivo, valorar la calidad de las imágenes. Acá sería brevemente lo que se enfoca de selección de población, receptores de TASPAMT, 50 sumando junto con el grupo control del registro institucional de tomografía cardíaca, que forman 2.500 aproximadamente, pero los criterios de emparejamiento, los que ya mencionamos, con algún margen de tolerancia, por así decir, dos latidos por minuto, es bastante estrecho el margen de tolerancia para la frecuencia cardíaca y lo que sería la edad y el IMC más o menos 10%. Entonces, acá los ejemplos pictográficos, lo que es la escala de líquido en cuatro puntos, o sea, una valoración psicométrica, donde estoy valorando en una escala, en este caso, de mayor calidad a menor calidad, en acá en imágenes transversas y acá en reconstrucción multiplanar curvo, donde estoy valorando todo el trayecto de la arteria coronaria. En cuestión, acá es la arteria coronaria derecha, desde el ostium hasta la parte más distal, en todos los casos, y acá tenemos un ejemplo acá a nuestra derecha radiológica, una imagen de excelente calidad sin ningún tipo de artefactos, esto es lo óptimo. Después tenemos acá, esto fue el primer ejemplo, un paciente masculino de 62 años, un paciente femenino de 60 años, esto sería lo que sería líquido 1, calidad de imagen buena con artefactos menores. Si vemos que hay un movimiento, pero es puntual y es fácil interpretar porque esta línea persiste en los demás tejidos aledaños, que esto se trata de un artefacto, no de otra cuestión, no de una obstrucción o una alteración anatómica patológica. Acá en una paciente femenina de 44 años de edad, tenemos acá calidad de imagen moderada, el movimiento es importante aquí, pero es aceptable para lo que el día no se utiliza. Acá la última imagen de un paciente masculino de 60 años no es valorable. Acá vemos en el cuadro de este transverso que digamos es muy difuso, lo que es la definición anatómica es muy escasa, subóptima, donde esto me lleva a no poder realizar un diagnóstico fiable. Entonces esto impide la valoración precisa, acá tenemos múltiples artefactos de movimiento que realmente se traducen en la no diagnóstibilidad. Entonces, los resultados arrojaron los siguientes puntos, vamos a tratar de ir avanzando, para enfocarnos en lo que se interesa. La dosis de heredación fue significativamente menor en los dos grupos, 3,7 y 4,3. Vamos a compararlo luego con lo que sería el retrospectivo, bastante más alto. No había diferencias significativas entre los datos, el dato antropométrico o características de escaneos, fueron comparables los dos grupos, en otras palabras. Entonces, ahora surge lo picante de todo esto. A primera vista, no es algo paradójico, pero sí tenemos en cuenta que siempre tengan en cuenta estos colegas, cuando estamos repasando lo siguiente, pese a la mayor frecuencia cardíaca en los pacientes post-transplante cardíaco, tienen una menor variabilidad de la frecuencia cardíaca, por la denervación del sistema nervioso autónomo. Entonces, eso me hace que el ritmo sea más regular, es como poner ahí un marcapaso que siempre marque lo mismo y siempre anda lo mismo. Esto obviamente en términos fisiológicos no es lo óptimo, porque tenemos una homeostasis que busca siempre adaptarse a los requerimientos de oxígeno del miocardio. Entonces, si yo no puedo compensar con el mayor frecuencia cardíaca, claro que mi gasto cardíaco en un momento de estrés, digamos, estoy hablando de estrés tisolado, de ejercicio, entonces, bueno, obviamente tengo menos tolerancia al ejercicio, pero en este caso, de este estudio, me es un punto a favor. Entonces, por estas razones repasadas, sería fácil entender que los más segmentos coronarios tenían una calidad diagnóstica en lo que son los trasplantados, 94 versus 82% en los casos controles que no recibieron trasplante cardíaco. Los segmentos no diagnósticos fueron, digamos, de 5,8% en el grupo, digamos, de trasplante, pero esos 17% sería un tercio, digamos, menor en el caso de los trasplantados. O sea, que lo que era no diagnóstico era mucho menor. Y había una diferencia significativa, una diferente score que ellos forman, lo que sea score líquido de segmentos, digamos, sumando el score en todo el paciente, lo que es score de movimientos de segmentos, donde la cantidad de segmentos con artefactos está moviendo en total y el índice de score no diagnóstico de segmentos que sería dividiendo en la cantidad de segmentos valorables. O sea, esto se puede ahondar en el artículo en sí. Bueno, ahí está, se los dejo por ahí. Lo que sería el gateado sistólico tenía una cantidad significativamente menor de artefactos de movimiento y esto vamos a ver por qué esto sucede. Entonces, bueno, el score de movimiento era cerca de la mitad en el grupo, digamos, con la patología mencionada. La calidad de imágenes fue significativamente mayor en lo que serían las imágenes de gatillado diastólico, pero no había variabilidad de grado de movimiento, cantidad de segmentos, no de un osteo. Entonces, esto lo vamos a trasladar un poco después. ¿Por qué hay una diferencia entre lo que sería el gatillado sistólico y el diastólico en cuanto a la calidad de imágenes? Téngalo ahí en mente en el tintero y lo vamos a ir después de ir desglosando. Esto es así, a grosso modo, una representación diagramática del porcentaje de los segmentos coronarios con calidad excelente, buena, moderada y no diagnóstico en los dos grupos, donde vemos que en los receptores de trasplante cardíaco la calidad de imágenes excelente obtiene una proporción mucho mayor, casi lo dando a los 70%, mientras que estamos hablando de prácticamente la mitad en los sujetos de control y así viceversa. Digamos, acá lo que serían los estudios no diagnósticos o segmentos no diagnósticos, mejor dicho, sería una proporción mucho menor en lo que son los receptores de trasplante. Entonces, bueno, acá tenemos otro ejemplo de angiografías tomográficas coronarias. Acá hay un paciente masculino de 48 edad receptor de trasplante cardíaco que tenía una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Acá el control, digamos, del paciente acá a la izquierda radiológica es otro paciente masculino de 48 años no receptor de trasplante con también una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. donde vemos la comparabilidad de ambos casos. Acá no tenemos artefactos de movimiento a lo largo de todo lo que sería la arteria coronaria derecha desde su ostium acá a partir del sieno coronario derecho a lo largo de todo su trayecto. Y acá lo que sería la misma arteria en este paciente de control vemos que hay un significativo movimiento digamos artefacto de movimiento a nivel a nivel de la arteria coronaria derecha proximal. Acá vemos lo que sería el ventrículo izquierdo. Esto es reconstrucción multipanar curva donde otra vez veo lo que es toda la arteria coronaria en el coste. Todo se recorre. Bueno, entonces, a la discusión. Los segmentos no diagnósticos entonces fue de 5,8% en total que es bastante bajo referente a la bibliografía anterior en los receptores digamos de trasplante caríaco pese a lo que sea la frecuencia caríaca alta. Entonces, lo que concluyen en esta parte es que es una herramienta diagnóstica robusta. ¿Robusta en qué sentido? Robusta significa en estos términos en los ámbitos científicos un método reproducible. Yo cambio algo de los variables y las circunstancias pero sigue siendo un método útil. Eso es lo que significa robusto. Entonces, esta herramienta además de ser robusta reproducible tiene menor cantidad de dosis de irradiación. Entonces, acá un punto a través del cual quiero ilustrar un poco de cómo funciona todo esto si bien no es el punto principal de todo el estudio es que bueno el índice de score de movimiento de los segmentos que sería la cantidad de segmentos con artefactos de movimiento dividido en el número de los segmentos o sea la proporción o el índice no es diferente en diástole mientras que en los gateados en sístole sí. Bueno, con esto espero poder clasificar este concepto. Entonces, repasando, el índice de score de movimiento fue similar entre los dos grupos en el gateado de diástole mientras que cuando se realizó el gateado en sístole hubo una disparidad mucho mayor. ¿Por qué? Bueno, cuanto mayor la frecuencia cardíaca tanto mayor la diferencia en la calidad de las imágenes entre los pacientes patológicos o sea con trasplante cardíaco y control. La frecuencia cardíaca es menos variable en los receptores de trasplante cardíaco ya hemos mencionado esto. La calidad de las imágenes es menor cuando la frecuencia cardíaca es alta ¿verdad? es un hecho que acentúa o es un hecho acentuado cuando hay mayor variabilidad es decir en los pacientes sin recepción de trasplante cardíaco tiene todavía su sistema autónomo funcionando tiene mayor variabilidad es fisiológicamente más óptimo pero en este caso me da más variabilidad y cuanto más alta sea la frecuencia cardíaca tanto más diferente va a ser esa calidad de imágenes entonces los pacientes que tienen mayor frecuencia cardíaca acá más de 80 se realizan gatillados histólicos comparando con los que tuvieron menor frecuencia cardíaca igual o menor a 79 las 10 por minuto se realizan gatillados diastólicos y esto es lo que nos puede llegar a explicar la diferencia en calidad de imágenes pero vamos a desclusar lo siguiente acá sería el grupo no receptor de este trasplante cardíaco comparado con el grupo que sí recibió trasplante cardíaca esto es un diagrama que quise incluir como para simplificar ilustrar todo el concepto de este artículo a partir de este punto de aparente dicotomía entonces esto sería la variabilidad fisiológica digamos con alta frecuencia en un paciente en este sentido normal tuviera patología no interesa pero en este caso no está denervado el sistema nervioso autónomo entonces tengo acá una frecuencia alta acá también tengo una frecuencia alta lo que sería normal y post trasplante acá tengo una frecuencia baja o sea por ende pude realizar el gatillo en diástole acá una frecuencia baja lo que sería el grupo de trasplante entonces en qué se traduce todo esto donde yo acá tengo una variabilidad de la frecuencia caríaca fisiológica por el control del sistema nervioso autónomo y donde acá tengo una escasa variabilidad de la frecuencia caríaca por la ausencia y control del sistema nervioso autónomo en qué repercute en cuanto a la calidad de imágenes acá vemos que hay variabilidad alta frecuencia acá variabilidad pero baja frecuencia caríaca acá poca variabilidad en los dos pero alta frecuencia baja frecuencia ¿sí? entonces acá donde tengo baja frecuencia caríaca que normalmente es lo óptimo para este tipo de estudios tengo similares resultados en ambos grupos es decir el posprocesamiento y todo logra compensar por la variabilidad etcétera aún si es gatillado de manera prospectiva la menor frecuencia caríaca es como que nos permite mayor resolución de tiempo en el sentido de que las fallas no se van a notar tanto ¿no? ahora comparándolo acá donde la frecuencia caríaca es mayor también la repercusión en la calidad de imágenes va a ser normalmente mayor acá va a ser más difícil compensar la falta de calidad de imágenes los artefactos de movimiento aquí se van a notar más ante la alta frecuencia y la menor regularidad o sea dicho de otra manera la mayor variabilidad ¿sí? de la frecuencia caríaca alta tengo digamos una compensación de la calidad que tendría que ser menor acá por ser más regular la frecuencia caríaca por no tener un control del sistema en la versión autónoma esto es la razón por la que el método de la angiotomografía coronaria es prometedor cuando tiene que ver con este grupo de pacientes aquí en esta parte aquí entonces repasando la vasculopatía en estos sujetos que tuvieron algo injerto caríaco está entre las tres causas mayores de muerte en el primer año postoperatorio tras el trasplante caríaco donde normalmente se ha establecido que la angiografía coronaria invasiva es el estándar de diferencia pero de manera paradójica la hiperplasia íntima es concéntrica donde tiene una limitada valoración de este hecho sin el uso de OCT y la ecografía intravascular que no están establecidos por las guías como de uso rutinario y también hay que tener en cuenta que aún si las guías no lo recomiendan si lo tendremos realizar tiene un alto costo entonces teniendo en cuenta que cada seis meses a un año hay que realizar un control en pacientes que si tienen infarto no van a tener síntomas ya bueno ustedes hacen el cálculo debido a eso la variabilidad entre observadores alto en lo que sería la sinicoronarigrafía de donde como contraposición la sin la geografía tomográfica coronaria para lo que es la vasculopatía de alongerto cardíaco tiene una calidad de imágenes en cuanto a la biografía se refiere acá se realizó otro estudio con 64 con un tomógrafo multidetector de 64 canales en 26 pacientes la calidad de imágenes fue alta de 81% donde el valor predictivo negativo en este estudio fue de 99,7% en otro estudio con 130 pacientes también con 64 canales los segmentos con calidad diagnóstica fueron de 98% bastante mayor en este caso y bueno lo que sería el uso de la tomografía ante la vasculopatía de alongerto cardíaco tiene una sensibilidad de 97% una especificidad del 81% es decir mi capacidad acá de excluir a los fases positivos y a los fases negativos es alta donde también el valor predictivo positivo y negativo es decir si tengo un valor positivo cuán probable es que eso realmente sea positivo o negativo respectivamente es de 78 y 97% respectivamente bien todos estos estudios son realizados con gatillado de electrocardiográfico retrospectivo lo cual expusa a estos pacientes que tenían un tratamiento prolongado inmunosupresor por el trasplante carioca en sí para evitar el deshazo inmunológico una irradiación de 10,2 a 17,5 milímetros esto digamos comparado con lo que sería 3,4 en estos estudios acá ven la repercusión lo que sería el estudio gatillado con electrocardiografía retrospectivamente entonces hay donde normalmente las guías que bueno por ahí dan las pautas de que es lo que se hace y no dicen no no vamos a hacer tomografía por esta razón porque si hace falta que sea retrospectivo el gatillado no vamos a exponerlos a esta cantidad de radiación la cinecoronografía en este caso sería menor así que las guías recomiendan eso pero como estamos viendo es que si se realiza el gatillado de manera prospectiva tenemos esta dosis de radiación de 3,7 digamos o digamos cuatro y tanto pero estamos hablando de cifras similares comparándolo con el 10 a 17 la frecuencia que haría que fue en promedio 74 que es bastante alta pero pese a esto tenía mejor calidad de imágenes que el control ya hemos hablado porque de donde tenemos un alto número de segmentos en este estudio con calidad de imágenes excelente donde el índice de segmentos no diagnósticos es bajo mucho menor digamos en el grupo trasplante en comparación con el control teniendo en cuenta lo que sería la pérdida del control autónomo lo que sería la incompetencia cronotrópica el cronotropismo tiene que ver con la menor capacidad de modificarse ante digamos diferentes estímulos o sea lo que sería la pérdida de acilidad en este caso la frecuencia cariaca no se puede modificar porque no hay sistema nervioso autónomo que los reguló entonces lo que sería la alta frecuencia cariaca de reposo y la variabilidad casi ausente en estos sujetos digamos influye donde la variabilidad de la frecuencia cariaca tiene que ver con la calidad de imágenes en la angiotomografía coronaria pero esto dada la mayor el carácter regular de la frecuencia cariaca me da un escenario óptimo para el gatillado prospectivo siendo que es estable y regular esa frecuencia cariaca y eso es lo que me abre un campo acá a una menor radiación a que sea más fácil que sea aceptado por las guías como un método potencialmente estándar donde se puede realizar este tipo de estudios entonces repasando un poco el no empleo de esta modalidad tomográfica es algo que está pautado de manera general hay preocupaciones emitidas por lo que ya hemos mencionado antes por lo que es el International Society for Heart and Lung Transplant European Association of Cardiovascular Imaging y el Departamento de Imágenes Cardiovascular de la Sociedad Brasileira de Cardiología todo en función de que hay una mayor frecuencia cariaca y una mayor irradiación porque necesito hacer el gatillado de manera retrospectiva pero es acá donde está la fortaleza de este estudio donde arroja luz y potencia el cambio de las guías la tecnología contemporánea de la tomografía computada ofrece una dosis de irradiación que no excede la asociada con la cine coronagrafía entonces es comparable la dosis de irradiación entre la cine coronagrafía y la tomografía cuando se realiza de manera prospectiva el gatillado entonces estamos poniendo al par un método no invasivo contra un método digamos invasivo a quien van a elegir cuando la confiabilidad del método de la tomografía muestra digamos como mencionamos más capacidad de detección de placas traumatosas entonces las limitaciones y bueno los segmentos coronarios menores de 1,5 milímetros no fueron valoradas pero también es un desafío en la cine coronagrafía hay un posible sesgo no se pudo cegar a los valoradores porque bueno tenemos suturas esternales tenemos anastomosis de grandes vasos o sea no es posible decir un radiolomía no sabes si este paciente fue trasplantado o no lo vas a ver cuando ve la imagen entonces puede haber influenciado en digamos no estar más atento a ver si hay algo porque es un paciente trasplante etc también otro limitante es que es un único centro un único tipo de escáner con múltiples canales no disponibles en todos los lugares donde eso pues replantea cuán generalizables serían los resultados a manera de conclusión esto sería como lo que ellos enfáticamente en la manera asertiva sugieren a las guías vigentes que la angiografía tomográfica coronaria en receptores de trasplante caríaco tiene significativamente mejor calidad de imágenes en comparación con el grupo control con frecuencias cardíacas similares cuando estamos hablando de gatillado prospectivo entonces esto sugiere un reemplazo de la sinicoronografía o la angiografía coronaria invasiva por la angiografía tomográfica coronaria en centros que sean experimentados y que tengan modalidades afines con estas características para diagnosticar la vasculopatía a lo injerto cardíaco el umbral de la frecuencia cardíaca recomendada es mayor a raíz de este estudio de lo que antes se ha tenido en cuenta por la ausencia de inervación autónoma que da menor variabilidad de la frecuencia cardíaca y esto entonces disminuye potencialmente la carga de valoraciones invasivas en esta población vulnerable de pacientes entonces me pareció muy útil comparar digamos lo que es la sinicoronografía la angiotomografía en este en este contexto ver las las sugerencias este incisivas a las vías vigentes y tener como habíamos mencionado al principio una ventana a través de este tema a lo que es el mundo de las cardíacas y para entender un poquito más cómo funcionan ciertas variables así que espero que haya sido de utilidad muchísimas gracias 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 por ver el video